Los tapetes para todo tipo de vehículo ABM son un accesorio a medida hecho a la manera de WeatherTech y una solución de menor costo para ser fácil de vender, que también ofrece un buen ajuste personalizado y protección para la mayoría de los vehículos. Los tapetes ABM cuentan con líneas de corte premoldeadas especialmente diseñados, que permite que el cliente personalice el ajuste y la cobertura de la alfombrilla. Con las líneas de corte como guía, el cliente puede cortar alrededor de la ubicación de los pedales y la palanca de apertura del maletero del lado del conductor. En el lado del pasajero, un diseño diferente de recorte sirve de guía alrededor de la cavidad de la rueda y el túnel de transmisión. Independientemente de las líneas de corte, los altos rebordes exteriores y las canaletas guían los líquidos hacia la parte inferior del tapete, donde un depósito atrapa los fluidos y residuos lejos de los zapatos y la ropa. Las puntas especiales en la parte inferior del tapete evitan que se deslicen y los dispositivos de retención MatGrip sujetan el tapete al piso. Los tapetes ABM están moldeados por inyección con el mismo material duradero, inodoro y flexible en situaciones de frío, como nuestros tapetes para todo tipo de clima. Están disponibles en negro, marrón claro o gris. En un conjunto de cuatro piezas para las áreas de asiento delantera y trasera.